Bueno, ya estamos aquí, y Kenia Velázquez, en francamente, hoy con muchos invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, le damos la bienvenida a Ricardo Aguirre, a Yuna Andrade y a Cristina Padilla, que vienen a hablarnos de un proyecto multidisciplinario, pues, en apoyo a las comunidades chichimecas. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé quién quisiera explicarnos en qué consiste este proyecto. Bueno, el proyecto en el que estamos trabajando, estamos trabajando con la comunidad de misión de chichimecas y estamos realizando una comercializadora de infusiones. También queremos trabajar la parte de su cultura porque vemos que, bueno, los jóvenes están perdiendo como el interés hacia su cultura, además de que dos de cada diez niños hablan la lengua y, pues, está perdiendo como la costumbre, ¿no? Lo que veíamos era que ellos usaban las infusiones para beneficios medicinales, entonces queremos compartir esto con toda la sociedad y transmitirlo a través de un producto que pueda transmitir a parte de la cultura, también unos ricos sabores frutales también. Estas infusiones, ¿de qué son qué beneficios se han visto o para qué las usan? Bueno, gracias. Mira, bueno, principalmente el rollo de las infusiones tiene que ver, no tanto con el aspecto medicinal, sino como por un, es como más allá del simple producto, tiene que ver con un estilo de vida. Es decir, las personas que consumen té generalmente son personas que tienden a ser como más sanas, que buscan como un rollo, este, que tenga que ver con más contacto con la naturaleza, con lo limpio, con lo saludable. Entonces, lo que hacemos con la infusión de té es, pues, como allegarnos a esas personas, esas personas que tienen ese estilo de vida. Y, además, pues, lo que compartí a Jun, ¿no?, que es como, pues, compartir la cultura y también, pues, hay mucha gente que le interesa todo este rollo de nuestras culturas raíces, ¿no?, que son las culturas indígenas, entonces, también es como aprovechar esa situación. Pero ustedes estaban haciendo un trabajo ahí de campo, ¿estudian, son estudiantes de antropología? No. A ver, platíquenlo. Acabamos de egresar. ¿De la Universidad de Guanajuato? De la Ibero, de la Ibero León. Muy bien. ¿Y llegan a la comunidad con algún tipo de proyecto? Por misiones, las misiones que organizan la Ibero. Entonces, este, pues, ya de ahí conocimos a la comunidad de misión de Chichimeca y con la gente que estamos trabajando actualmente. ¿Y vieron que alguna manera de poderles ayudar o contribuir sería esta? Sí. Sí, porque ellos, pues, el té es como también parte de ellos, ¿no? Entonces, quisimos darle como un giro y crear como combinaciones nuevas con frutas para que también sea como este helado divertido, fresco y todo. Y, pues, lo más importante para nosotros es apoyar, pues, que tengan una mejor calidad de vida ellas en la comunidad. El producto de esta comercialización se destinaría también a beneficios de la comunidad chichimeca. Sí, claro. Y, bueno, están, ellos no comercializan actualmente, este, sus infusiones. ¿Infusiones? No. No, actualmente ellos usan nada más las infusiones como para lo que te mencionaba, de usos medicinales y usos caseros nada más. Entonces, vivimos esta oportunidad como para crecer de la mano con ellos, este, utilizando como esta parte que ya tienen de las infusiones y compartiéndolo también, este, también para trabajar en esta parte del rescate de la cultura. Como mencionabas, una parte de los recursos que vamos a obtener de este proyecto los vamos a invertir en esta parte de aprovechamiento de la cultura y del rescate de la misma. Ustedes son de tres carreras diferentes, por lo que entiendo. ¿Cómo han utilizado sus conocimientos para apoyarlos? Y, bueno, pueden decir de qué carreras son, por favor. Sí. Bueno, me presento. Yo estudié diseño digital interactivo en la Ibero. Yo soy ingeniero industrial y yo administración de empresas. Entonces, trata de combinar los conocimientos de cada uno de ustedes para que este proyecto tenga éxito. Porque, bueno, hablan de mostrar también la cultura de los chichimecas a la gente que consume estos productos. Eso requeriría, pues, información, ¿no? No nada más son test, como quiera, medicinales. Hay una historia detrás de esto. Sí. Bueno, este, la cultura chichimeca tiene, de hecho, como tal, ya, bueno, se podría hablar muchísimo de ellos, pero si algo los identifica como tal es que fueron una cultura muy guerrera. Es decir, realmente ellos nunca fueron conquistados como tal por los españoles. De hecho, fueron los últimos. Y realmente como tal... Se firmó la paz con ellos. Ajá, fue firmar la paz. Por eso es San Luis de la Paz. Sí, exactamente. Entonces, pues, en realidad eran restos como de personas que se trasladaban. Muchos eran personas muy nómadas y se trasladaban por toda la zona de los ajíos, ¿no? Estaban moviéndose. No había una población concentrada, por así decirlo. Eran poblaciones muy grandes, extendidas por mucho territorio. Y a ellos los ubicaban como personas muy guerreros, ¿no? Eran muy agresivos, ¿no? Los españoles así los conocieron, como personas muy agresivas. Y en algún momento, pues, la Nueva España los fue concentrando y terminaron en esta zona, ¿no? Que la misión de Chichimeca es la zona principal en todo el país de mayor concentración de indígenas. De hecho, San Luis de la Paz es el segundo, en el estado de Guanajuato, es el segundo municipio con mayor cantidad de indígenas después de León, ¿no? Que, bueno, León realmente tiene una mezcla de todas las culturas indígenas. Migrantes, ¿no? Ah, son exactamente migrantes. Y en misión, ¿no? En misión todavía aún sigue la cultura de Chichimeca, la raíz, la original, ¿no? Entonces, pues, sí, encontramos una oportunidad muy grande porque ellos ya no valoran esto. Es decir, la gente grande sí conoce la lengua, conoce mucho de su riqueza, pero la gente ya más, los chavos, ya lo están olvidando, ¿no? Porque realmente lo ven como algo que les da vergüenza, ¿no? Entonces, pues, lo que hicimos fue aprovecharlo. Y, bueno, por medio de la fondeadora, ustedes están pidiendo que la gente participe, que done para hacer este producto. Platíquenos cómo, cuánto necesitan y cómo está funcionando. Sí, bueno, este, estamos buscando fondeos a través de esta plataforma que es Fondeadora, en donde subimos nuestro proyecto y estamos buscando 60 mil pesos para iniciar operaciones. Este, los cuales necesitamos máquinas para el secado solar, este, también inversión inicial para las, las cajas, las infusiones. Y, bueno, por ahora llevamos 1.200 recaudados, también los invitamos a que nos apoyen en esta plataforma. Este, las recompensas van desde 50 pesos por un correo electrónico hasta los 10 mil pesos por una caja tallada a mano, este, con las tradiciones de los chichimecas también, que también vemos que utilizan, este, tallado en hueso, entonces también lo queremos involucrar en el, en el producto. Y, ¿qué más? Y, bueno, también otras recompensas como una carta de, 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 de los, de alguien de la comunidad, pues, escrita a mano, pues, como agradeciendo el aporte, ¿no? Que creemos que es algo importante porque ya es como un sentimiento, pues, más de pertenencia. Y algo muy importante destacar de todo esto que comparten es que, bueno, nuestro proyecto surge desde la raíz de la comunidad. Es decir, también el hecho de estar en Fondeadora para nosotros implica que le estamos pidiendo la mano a la gente para que, pues, desde el, desde el ser mexicano, desde el querer impulsar un proyecto que tiene un sentido diferente, pues, también salgamos adelante, ¿no? Como, como un grupo, como una comunidad que somos desde nosotros y, principalmente, como hemos trabajado con la gente. Por ahí muchos se mencionan, o sea, que el emprendimiento social, ¿no? Y esto implica ir con la comunidad y no es como ser invasivo, sino integrarse. Lo consensaron con ellos, lo que está platicado con la comunidad. Sí, hemos ido trabajando con ellos. De hecho, pues, realmente son nuestras amigas, ¿no? O sea, venimos trabajando con ellas desde hace un tiempo. Primero fue, antes que todo esto fueron nuestras amigas, de ahí surgió la idea de platicar y todo esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es con ellas, ¿no? O sea, vamos juntos y, y pues, también, por eso es que definimos también que sea como por fundadora, ¿no? Porque realmente queremos que, desde la raíz, esto vaya desde la gente. Ahora, los productos a comercializar, en este caso, los tés, las infusiones, ¿los producirían ellos? Las comunidades, ¿hay capacidad, sí, de organización, de producción? Eso ya lo vieron también. Yo, tú que eres el ingeniero. Sí. Sí. Entonces, imagínate que es un producto de pronto. Imagínate que es un gran éxito de marketing y tienes que tener garantizado el suministro, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, pues, tenemos garantizado todo el, o sea, el trabajo de ellos también, que nunca se pierda la calidad. Tenemos también muchísimo cuidado con todos los procesos de higiene, salubridad, porque, pues, obviamente, es un producto de grado alimenticio. Entonces, pues, todo eso lo estamos cumpliendo. Pero hay que buscar hasta exportar, ¿no? Sí. En un momento dado. De hecho, sería una tirada también que hiciéramos exportar. Porque, bueno, aquí hay un tema, ¿no? Bueno, desafortunadamente, hay ocasiones en que el extranjero valora mucho más nuestra cultura que nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues, también quisiéramos que nosotros empezamos a entender que en nuestras raíces indígenas hay muchísima oportunidad, muchísima que aprenderles. ¿Cuándo encontraríamos ya el producto a la venta? ¿Cómo está el plan, el cronograma? Pues, ya estamos buscando productores, bueno, proveedores para las cajas. Oficialmente, el lanzamiento será en dos meses. Tenemos planeado un evento para lanzarlo. Será un evento de beneficiencia igual para recaudar fondos en caso de que, fondeadoras, no lleguemos a la meta. Porque para esto tenemos que llegar a la meta para que nos den el recurso. Si no, se regresa todos los fondeos a los donadores. ¿Y marca? ¿Ya desarrollaron alguna marca también? Esa. Sí, la marca se llama Esar, que significa nacido en Chichimeca, nacido en la misión Chichimeca. Es-Arc. Esar. Es E-Z-A-R. Bueno, es Z-A-R. Pues, muy bien, hay que dar nada más la dirección de la fondeadora. Sí, ¿cómo entra uno y hace este donativo? Creo que por ahí lo pusimos. Sí, el link es fondeadora.mx y el proyecto se llama E-Z-A-R. Lo pueden encontrar ahí, infusiones. ¿Algún otro medio para comunicarse con ustedes? Sí, bueno, estamos también en Facebook. En sí también tenemos, bueno, tenemos dos páginas ahorita oficiales, porque una es de nuestra organización, una es de nuestra organización que se llama Loom, que aparte de ser, nosotros tenemos algunos otros proyectos que tienen que ver con desarrollo humano, con desarrollo de protección al medio ambiente y ese que tiene que ver con generar proyectos productivos en comunidades vulnerables. O sea, tenemos ahí nuestra página que es Loom, Loom también, desde la raíz, también tiene mucho que ver con comunidad. Loom en Celtal significa comunidad, así, tal cual. Entonces, desde la página de Loom en Facebook nos pueden encontrar o en Esar, tal cual, en Facebook también estamos. Ahí estamos publicados. ¿Y los apoya el Centro de Innovación de la Universidad? Sí. ¿El UIAC? Sí. Sí, de hecho estamos incubando el proyecto en la incubadora de la Ibero. Este, y pues ahí vamos, poco a poco. Bueno, muy bien, ojalá que haya mucho éxito. ¿Tiene alguna otra pregunta? Pues nada más algo como que, algo importante creo que falta mencionar es que también buscamos el comercio justo, porque, bueno, sí sabemos que muchas veces el trabajo de los campesinos o de las personas, pues sí se puede decir de abajo, pues no es valorado y es mucho, mucho el trabajo que hacen. Entonces, lo que queremos también es, pues que también las personas juntos aprendamos a darle ese valor que necesita. ¿El diseño lo estás haciendo tú? Sí. ¿De la cajita y de todo? El diseño de todo, pues, logos, imagen, todo. Bueno, muy, muy bien. Muchas gracias. No, pues a ustedes por la oportunidad. Mucho éxito con este proyecto incubador de la Ibero León. Ahí está, mira la, eh, así es en nuestra página. Ahí solo tienen que darle clic en el botón, botón de abajo que dice Fondear aquí y ya les dan varias opciones para fondear. Puede ser efectivo, tarjeta de crédito, débito o Paypal. Muy bien. También se pueden hacer donativos por medio de Oxxo, Banorte o Bancomero. Identificando igual el proyecto así. Sí. Es el ar. Sí, de hecho, todo te aparece en las opciones después de darle clic en el Fondear. O sea, por si no tienen tarjeta de crédito pueden ir a un Oxxo. ¿Y desde cuánto? Deposita. Sí. ¿Se acepta? Desde 50 pesos es la aportación mínima, ya de ahí para arriba. Muy bien. Hasta los 60 mil. Ajá. Nuevos proyectos que vinculan nuevas tecnologías con el compromiso de toda la vida de la Ibero con causas sociales, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, pues, algo también así de rápido, pues, la realidad es que, bueno, nosotros somos chavos que acabamos de salir a la universidad y pues traemos como todo el empuje de hacer algo distinto. Si consiguen chama no van a abandonar este proyecto. No, pues ya les fuimos con eso, pero... Ya, esto es nuestra chamba. Esto es nuestra chamba. No, así creemos muchísimo en el proyecto. O sea, estamos día con día trabajando para hacer que esto se haga realidad porque va más allá de un simple proyecto. O sea, no, vaya, aquí la finalidad para nada es como el ganar dinero todo esto, ¿no? O sea, lo real, lo que queremos es crear, o sea, plantar una semillita en donde, pues, veamos un país diferente. Creo que eso decían los de Starbucks, ¿eh? Los de Starbucks. Y ahora es una empresa global. Bueno, ya cuando sea una empresa global y se les olvide, pues ya, se lo recordamos. Sí, de verdad. Sí, ya, mejor, sí. Es nuestro principio y fundamento. Sí. Muy bien, espero que ustedes estén muy ricos. Ya cuando salgan a la venta y este lanzamiento, pues, regresan por aquí, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, pues, aceptamos la invitación. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, gracias. Oye, en otro tema.